La muerte es un misterio tan antiguo como el tiempo mismo, un enigma que ha estado presente desde el momento en que tomamos nuestro primer respiro. Desde hace muchos tiempos, ha sido una compañera silenciosa que nos sigue a lo largo de nuestras vidas, un recordatorio constante de nuestra mortalidad. Algunos ven la muerte como un fin, otros como un paso hacia algo mayor, pero lo cierto es que la muerte es una parte intrínseca de la existencia humana, un misterio que aunque nos aterre, también nos fascina profundamente. ¿Pero qué hay después de la muerte? ¿Qué nos espera cuando cerramos los ojos para siempre? Durante siglos, historias de miedo y experiencias inexplicables nos han dado algunas pistas. En este vídeo vamos a estudiar la Biblia, buscando respuestas en sus palabras antiguas. Descubriremos nueve cosas que, según dicen, las almas experimentan al borde del abismo. Imaginen por un segundo, sentir que la vida se escapa, como si cada aliento fuera más difícil que el anterior, como si la oscuridad los estuviera abrazando lentamente, envolviéndolos en un manto de silencio y misterio. Y de repente, a lo lejos, un punto de luz brilla. Una chispa de esperanza se enciende en medio de la penumbra. Una luz brillante y cálida que se hace más grande con cada latido de tu corazón mientras se desvanece, como si fuera un faro guiándolos hacia un destino desconocido. Muchas personas, cuando están a punto de morir, estando ahí mismo, cerca de la muerte, cuentan y describen la misma experiencia, un túnel oscuro, y al final brilla esa luz celestial, una visión que trasciende culturas y creencias. Esta visión, compartida por individuos de diversas culturas y creencias, ha intrigado a científicos, teólogos y filósofos por igual. Es como si, en ese momento final, hubiera un destello de algo más allá de nuestra comprensión, un misterio que trasciende lo que conocemos. ¿Será una ilusión de la mente que se apaga, un último esfuerzo del cerebro por encontrar consuelo? ¿O será una puerta a otro mundo, una transición hacia una nueva existencia? Algunos creen que esa luz al final del túnel es la entrada al paraíso, un lugar donde la paz y la felicidad eterna aguardan a quienes han vivido con rectitud. Para ellos, esta visión es un anticipo del destino final, un espacio donde el dolor y las preocupaciones de la vida terrenal se desvanecen. Es un símbolo de esperanza y consuelo, un recordatorio de que más allá de la muerte, existe la promesa de una existencia en armonía, rodeada de una luz divina que todo lo abarca. En el libro de Apocalipsis, se habla de una ciudad celestial conocida como la Nueva Jerusalén, que brilla con la gloria de Dios. Este lugar es presentado como el destino final de los justos, una ciudad de pureza y resplandor, donde el dolor, el sufrimiento y la muerte ya no existen. Allí, Dios habita con su pueblo y su luz ilumina todo, eliminando la necesidad de sol o luna. Es un símbolo de esperanza eterna, un refugio prometido donde la paz y la alegría son infinitas, y la presencia divina es constante. Personas que estuvieron clínicamente muertas, regresan con recuerdos claros de esa luz, describiendo sensaciones de paz y amor indescriptibles. Lo único que sabemos con certeza es que la luz al final del túnel sigue siendo uno de los mayores misterios de la experiencia humana, un enigma que nos invita a reflexionar sobre la vida, la muerte y lo que podría haber más allá. En la oscuridad de la muerte, cuando la realidad comienza a desdibujarse, algunos afirman experimentar una presencia reconfortante a su lado. Esta sensación suele ser descrita como un acompañamiento tranquilizador, una figura o entidad que ofrece consuelo y paz en esos momentos críticos. Para muchos, esta presencia es interpretada como una manifestación divina o un guía espiritual, brindando seguridad y calma mientras se enfrentan a lo desconocido. Seres de luz, figuras etéreas con alas extendidas, que aparecen como guardianes en los momentos finales. Los ángeles, mensajeros divinos, han sido parte de la tradición religiosa desde siempre. En la Biblia, los ángeles son descritos como protectores y guías, espíritus compasivos que acompañan a las almas en su último viaje. Se les presenta como mensajeros de Dios que brindan apoyo y asistencia, asegurando que las almas encuentren paz y seguridad al cruzar al otro lado. Su papel es fundamental en la narrativa bíblica, simbolizando la presencia y el cuidado divino en los momentos finales de la vida. Se dice que su sola presencia irradia paz y serenidad, calmando los miedos del moribundo y guiándolo hacia la luz. Su figura proporciona un consuelo profundo, ofreciendo calma y seguridad en los momentos finales y asegurando que el camino hacia el más allá sea uno de tranquilidad y esperanza. Las historias de ángeles que aparecen junto al lecho de muerte son incontables. A lo largo de la historia, muchas personas han relatado encuentros con seres celestiales en sus momentos finales, describiendo su presencia como una fuente de paz y consuelo. Estos relatos, que trascienden culturas y religiones, sugieren que los ángeles juegan un papel significativo en la transición hacia el más allá, brindando apoyo espiritual en el último tramo de la vida. La idea de que seres celestiales nos acompañen al cruzar el umbral de la muerte es un consuelo para muchos. Para quienes creen en esta visión, la presencia de ángeles u otros seres divinos ofrece una fuente de paz y seguridad en el final de la vida, asegurando que no estamos solos en ese momento crucial. Esta creencia proporciona alivio y esperanza, aliviando el temor de lo desconocido y ofreciendo una sensación de protección en el último viaje. ¿Pueden imaginar un dolor más profundo que la muerte de un ser querido? Es un dolor que atraviesa el alma, dejando cicatrices que parecen nunca sanar. La pérdida nos deja un vacío inmenso, un hueco en el corazón que nada parece llenar. La ausencia se siente en cada rincón de nuestra vida diaria. Pero, ¿y si la muerte no fuera el final? ¿Y si hubiera algo más allá de lo que podemos ver y tocar? Muchos testimonios hablan de encuentros con familiares fallecidos en el lecho de muerte. Historias de personas que, en sus últimos momentos, ven a aquellos que ya se han ido. Madres que ven a sus hijos que se fueron demasiado pronto, sintiendo su presencia una vez más, aunque sea por un instante. Esposos que se despiden con una sonrisa de sus amadas, encontrando paz en ese último adiós. La Biblia misma cuenta historias de apariciones, relatos que han sido transmitidos a lo largo de los siglos. En el Evangelio de Mateo, Moisés y Elías aparecen junto a Jesús durante la transfiguración, un momento de conexión entre el cielo y la tierra. Algunos creen que son una prueba de que la vida sigue en otro lugar, un lugar de luz y paz. Y que nuestros seres queridos nos esperan al otro lado, listos para recibirnos con los brazos abiertos. La idea de un reencuentro en el más allá es un consuelo para el alma que sufre, una esperanza que nos ayuda a seguir adelante, sabiendo que la separación no es eterna. Aún así, en el momento final, el corazón late con fuerza. La respiración se vuelve superficial. La vida se escapa con cada suspiro, dejando una sensación de inevitable despedida. En esos momentos, todo parece ralentizarse, y la transición se convierte en una realidad tangible, marcando el último capítulo de la existencia terrenal. La creencia en un juicio final, donde nuestras acciones en vida son evaluadas, es una idea compartida por muchas culturas y religiones. Este concepto sugiere que al morir, cada individuo enfrenta una evaluación de sus obras y decisiones, determinando su destino en la vida después de la muerte. Para algunos, es un juicio divino que decide la recompensa o el castigo eterno, mientras que para otros, es una oportunidad de reencarnación o trascendencia espiritual. La Biblia describe un momento, en el que todos estaremos frente a Dios y seremos juzgados según nuestras obras. Este juicio final, marcará el destino eterno de cada persona, donde se revelará la justicia divina, en base a las acciones realizadas durante la vida. Es un momento decisivo que subraya la importancia de vivir de acuerdo con los principios divinos. En el libro de Apocalipsis se menciona el juicio final, un momento en el que se abrirá un libro y se revelarán los secretos de cada corazón. En esta visión, todo lo oculto se hará visible y cada persona será juzgada según lo que se ha registrado en ese libro. Este pasaje simboliza la total transparencia ante Dios, donde no habrá lugar para esconderse y cada acción y pensamiento será expuesto y evaluado. Los justos serán recompensados con la vida eterna, mientras que los impíos enfrentarán el castigo eterno. Este contraste en el destino final subraya la justicia divina, donde aquellos que han vivido de acuerdo con la voluntad de Dios recibirán la recompensa de una existencia sin fin, mientras que los que se alejaron de su camino sufrirán las consecuencias de sus acciones. El juicio final sigue siendo uno de los misterios más inquietantes de la muerte. La idea de enfrentar un juicio definitivo, donde nuestras acciones serán expuestas y evaluadas, provoca tanto temor como reflexión. Este concepto, profundamente arraigado en la fe, nos confronta con la realidad de nuestras decisiones y su impacto en la eternidad. Sin embargo, imaginen un lugar de belleza indescriptible, donde la paz y la felicidad reinan para siempre. Un lugar sin dolor ni sufrimiento, solo serenidad y dicha eternas. Este ideal ofrece un contraste con nuestras preocupaciones terrenales, invitando a la esperanza de un destino pleno de luz y tranquilidad. Un jardín de delicias eternas, donde no existen el dolor ni la tristeza. Un lugar de belleza infinita y felicidad perpetua, donde cada momento está lleno de paz y gozo, sin rastro de sufrimiento. Este es el cielo, tal como se describe en la Biblia. Un paraíso celestial reservado para quienes han vivido una vida recta y piadosa. Es un lugar de perfección divina, lleno de paz y alegría, donde los justos encuentran su recompensa eterna. Las visiones del cielo son recurrentes en los relatos de experiencias cercanas a la muerte. Muchas personas han descrito encuentros con paisajes celestiales, llenos de luz y paz, como una experiencia transformadora y reconfortante en los momentos finales. Estos relatos a menudo ofrecen un vistazo a un lugar de belleza y serenidad, fortaleciendo la creencia en una existencia más allá de la vida terrenal. En el libro de Apocalipsis, el cielo se describe como un lugar donde Dios mismo seca las lágrimas, y no hay más llanto ni dolor. Es un lugar de consuelo y paz eterna, donde todo sufrimiento desaparece bajo la presencia amorosa de Dios. Las visiones del cielo, aunque breves e incompletas, llenan de esperanza a quienes se aferran a la fe. Estas vislumbres nos recuerdan la promesa de un futuro lleno de paz y alegría eterna, fortaleciendo nuestra confianza en la vida, que nos espera más allá de este mundo. Sin embargo, del lado opuesto, acecha una realidad aterradora, el infierno. Un lugar de tormento eterno, reservado para aquellos que han rechazado el amor y la misericordia de Dios. Este concepto refleja una existencia de sufrimiento perpetuo y separación de lo divino, como consecuencia de haber vivido en oposición a los principios de justicia y amor de Dios. Las descripciones bíblicas del infierno son escalofriantes. Fuego que no se apaga, oscuridad absoluta y un abismo de sufrimiento sin fin. Estas imágenes pintan un cuadro aterrador de tormento eterno, destinado a aquellos que han rechazado el amor y la misericordia de Dios. Las visiones del infierno, aunque menos comunes que las del cielo, son aún más aterradoras. Estas descripciones evocan imágenes de tormento y desesperación, ofreciendo un contraste severo con las visiones de paz y belleza del cielo. Personas que dicen haber visto demonios, sentir el calor abrasador de las llamas y escuchar los gritos de los condenados. Estos relatos de experiencias cercanas a la muerte o visiones del infierno añaden una dimensión aterradora a las descripciones bíblicas, destacando la intensidad del sufrimiento eterno y el horror del castigo divino. La idea del infierno sirve como una advertencia, un recordatorio de que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. Y así, en medio del caos y el miedo que pueden preceder a la muerte, algunos experimentan una sensación inexplicable de paz y tranquilidad. La Biblia habla de la paz de Dios, que es más grande que cualquier entendimiento. Esta paz divina trasciende las circunstancias y el conocimiento humano, ofreciendo una tranquilidad profunda y duradera que calma el corazón y la mente, incluso en medio de la adversidad. Una paz que no depende de las cosas externas, sino que viene de la confianza en lo divino. Esta paz interior, proporcionada por Dios, permanece constante y sólida, independientemente de las circunstancias externas, brindando serenidad y estabilidad en cualquier situación. Algunos creen que es la presencia de Dios manifestándose, consolando al alma que se prepara para partir. La paz que experimentan algunos moribundos es un testimonio conmovedor de que la muerte no tiene por qué ser un proceso aterrador. De hecho, en el silencio de la habitación, con el cuerpo cansado y el alma en un estado de transición, algunos experimentan una sensación inefable, la presencia de Dios. Es un momento de profunda introspección y conexión espiritual. No se trata de una visión, ni de una voz que se escucha. No es algo tangible que se pueda ver o tocar, es algo mucho más profundo. Una certeza inquebrantable de que no están solos, de que hay una presencia amorosa que los acompaña en este viaje final, de que una fuerza superior los envuelve en amor y compasión. Esta fuerza es reconfortante y les da la paz que necesitan en sus últimos momentos. La Biblia está llena de ejemplos de personas que experimentaron la presencia de Dios en momentos cruciales de sus vidas. Moisés, Jacob y Jesús son sólo algunos de los muchos que sintieron esta conexión divina. Para algunos, esta presencia se manifiesta como una luz cálida, una luz que parece abrazarlos y llenarlos de una energía positiva, una energía reconfortante que los llena de paz y esperanza. Es una sensación que les permite enfrentar el final con serenidad y valentía. Otros hablan de una sensación de amor incondicional, un amor que trasciende cualquier experiencia terrenal, de ser aceptados y perdonados sin condiciones. Este amor incondicional les da la fuerza para dejar hier y encontrar la paz. La experiencia de la presencia divina en el lecho de muerte es un misterio que la mente humana no puede comprender. Es un momento sagrado, lleno de significado y trascendencia, que deja una huella imborrable en el alma. Y en ese instante sagrado, dicen que en el momento de la muerte, nuestra vida pasa ante nuestros ojos como un relámpago. Es como si cada experiencia, decisión y emoción se desplegara rápidamente, ofreciendo una visión rápida y reveladora de toda nuestra existencia. Cada decisión, cada acción, cada pensamiento, proyectado en una pantalla invisible. En ese momento final, parece que toda nuestra vida se revela en una visión instantánea, permitiéndonos ver y reflexionar sobre cada aspecto de nuestra existencia. Este fenómeno, conocido como la revisión de vida, es un tema recurrente en las experiencias cercanas a la muerte. Durante estos momentos, las personas a menudo reportan ver una rápida revisión de sus acciones y decisiones, como si estuvieran viendo su vida proyectada en una pantalla, lo que les permite reflexionar sobre su pasado de manera intensa y reveladora. Algunos lo describen como una película que se reproduce a gran velocidad, mientras que otros lo ven como una serie de flashbacks vívidos y detallados. En ambos casos, se experimenta una rápida y clara revisión de la vida, permitiendo ver momentos clave y detalles significativos en un breve espacio de tiempo. En el libro de Daniel, se menciona el libro de la vida, donde se registran las acciones de todas las personas. Este libro es visto como un registro divino que contiene los detalles de cada vida, y en el juicio final, se revisa para determinar el destino eterno de cada individuo. La revisión de vida nos recuerda que cada momento cuenta, que nuestras acciones tienen un impacto duradero en nosotros mismos y en los demás. Nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos, subrayando la importancia de nuestras decisiones y su efecto en nuestra existencia y en la de quienes nos rodean. En medio de esta reflexión, el velo entre la vida y la muerte sigue siendo un enigma. A pesar de nuestras creencias y experiencias, el misterio de lo que ocurre en el tránsito final permanece en gran medida desconocido, desafiando nuestra comprensión y dejando espacio para la esperanza y la especulación. Las historias que hemos explorado, aunque basadas en la fe y la experiencia personal, no ofrecen respuestas definitivas. A pesar de las visiones y relatos, el misterio de la muerte y el más allá sigue siendo una incógnita, dejando a cada individuo la tarea de buscar comprensión y consuelo a su manera. Sin embargo, nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia mortalidad, a cuestionar nuestras creencias y a buscar un significado más profundo en nuestra existencia. Estas historias nos animan a explorar el propósito de nuestra vida y a considerar cómo nuestras acciones y decisiones afectan nuestro destino eterno. Lo importante es vivir con valentía, amor y compasión, sabiendo que la muerte no es el final, sino un nuevo comienzo. Enfrentar la vida con estas cualidades nos prepara para el tránsito final y nos ayuda a encontrar paz en la certeza de que lo que viene después es una continuación de nuestra travesía espiritual. En este video, estudiamos la Biblia, buscando respuestas en sus palabras antiguas. Antes de que te vayas, suscríbete a este canal y dale like a este video si crees que el cielo existe y que esa es nuestra recompensa por serle fiel a nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga. ¡Gracias!